Yo prefiero no opinar de la demanda porque yo no estoy involucrada. Cada persona puede dar su testimonio y puede hablar desde lo que vivió, pero yo no estoy de acuerdo en mi caso porque yo no demandaría a víctimas. Demandaría al único para mí responsable, ¿no? Desde esta historia. Pero hoy estamos para lo de la serie, así que prefiero hablar más de la serie. Porque realmente... No voy a dar mi comentario acerca de eso. O sea, prefiero mantenerme al margen, no me afecta a eso. ¿Tú tenías la oportunidad de escuchar este podcast? Que me imagino que también para ustedes es muy fuerte el podcast de Mari Boquitas en Boca Cerrada. ¿Ya lo escuchaste? Sí, he escuchado algunos episodios, papelazos de algunos episodios. Y pues es su historia. Me parece bien que ella cuente su historia, ¿no? O sea, nadie tiene que tener nada en contra de... Puedo tener yo mi opinión, ¿no? Y sabiendo la verdad de lo que puede ser o lo que no puede ser. Pero estoy de acuerdo que cada una puede contar su historia, ¿no? Yo siempre que se trate de la verdad, no tengo problema. ¿Pero te pidieron tu autorización para decirte un nombre en este caso? No, no, no me lo piden. ¿Alguna que se prende la verdad con la situación? No, 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 por ahora no. ¿Qué tenía Sergio Andrade que, pues, la se envolvía a las...? Manejo psicológico, chicos. El manejo psicológico de esa persona, que es lo que se va a explicar justamente en la serie, era muy fuerte, o sea, es muy dominante y también el sometimiento. Porque eso lleva un proceso, no es de un día para el otro. Es todo un proceso que se va dando, que eso también es lo que se va a entender, ¿no? O sea, nadie se deja golpear o de un día para el otro, o nadie se deja someter, así como así. Es todo un proceso que se va dando. O sea, nadie se deja golpear o de un día para el otro.